Marmalade Boy. La familia crece de Wataru y Yoshizumi. Esto... Miki, no te asustes, pero tenemos que decirte una cosa. Nos vamos a divorciar. Un día, mis padres de repente dijeron que se iban a divorciar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estáis diciendo? Así empezaron mis sufrimientos diarios. Y dijeron sonriendo, ¿nos vamos a divorciar? Increíble. ¡Qué morro! Incluso pude ver un corazón al final de la frase. ¡No me lo puedo creer! Ya me pareció raro que me llamaran para tomar el té. ¡Qué conversación tan irreal! ¿Pero por qué? Tus padres se llevaban muy bien, ¿no, Miki? Si no recuerdo mal, te dejaron sola para irse a Hawái y... ¡Sí! ¡Ese viaje a Hawái! ¡Ahí empezó todo! ¿Los Matsura? ¿Quiénes son? Una pareja que conocimos en Hawái. Como eran de nuestra edad, congeniamos enseguida. Durante el viaje, tu madre se enamoró del señor Matsura y yo de su mujer. ¿Qué? ¿Os enamorasteis? Así es. Después de hablar mucho del tema los cuatro, hemos decidido cambiar de pareja y volver a casarnos. ¿C-c-c-c-cambiar de pareja? ¡No puede ser! ¡Nunca había oído algo parecido! ¡Es ridículo! Bueno, quizás antes nunca había sucedido. Pero es verdad. No es que ya no haya amor entre nosotros. Nos seguimos queriendo igual, pero ya no hay pasión. Se parece más al amor entre hermanos, ¿no crees? Sí, desde el principio. Incluso antes de casarnos, éramos más amigos que novios. ¿Qué estáis diciendo? ¡Os lleváis muy bien! Aunque ya no sea un amor apasionado, sino tranquilo. ¿Qué importa? ¿No es eso lo normal en el matrimonio? Supongo que sí, pero como nos hemos enamorado a la vez de otra persona, no hay problema. Es verdad, si solo le hubiera pasado a uno, habría sido adulterio, pero... y eso está mal. ¡Dejad de bromear! ¡Sed razonables! Miki, al conocer a los señores Matsura, hemos sentido algo que habíamos olvidado. Por favor, perdónanos. ¿Podrás? ¿Quién puede perdonar algo semejante? ¡Qué fuerte, Miki! ¡Ya! Mis padres siempre han sido algo raros, pero esta vez se han pasado de la raya. ¡Nunca se los perdonaré! Al menos, son divertidos. Me gustan. Me icó, traitora. Lo digo en serio. Les dan mil vueltas a mis padres. Mis padres... Su matrimonio es frío y distante, y aunque tienen amantes, no se divorcian. Mi padre por las apariencias y mi madre por el dinero. Preferiría que se hubieran separado ya. Es muy desagradable crecer viendo cómo tus padres se odian. Yo nunca me casaré. Me icó, por eso nunca quieres salir con chicos. Tiene mucho éxito. No, no es eso. Es que aún no he encontrado a mi tipo. No creo en el matrimonio, pero los chicos me gustan igual. Vaya. Me tengo que ir. ¿A dónde vas? Vamos a cenar con los Matsura. Tengo que hacer que esos cuatro cambien de opinión. ¡Suerte! Gracias, Meiko. Bye, bye. ¿Te vas? ¿No vienes al club? ¡Quinta! No, hoy no puedo. Asuntos familiares. Por favor, díselo al capitán. ¿Asuntos familiares? ¿Pasa algo? Más o menos. Ya te lo contaré. Bueno, gracias por todo. La verdad es que mis padres me desconciertan. Pero al fin y al cabo siguen siendo mis padres. No les dejaré que actúen así apartándose de los convencionalismos. ¡Ni hablar! Esta es mi hija, Miki. Miki, él es Yohi Matsura y su mujer, Chiyako. Encantado. Mucho gusto. Mucho gusto. Parecen normales. Como cualquier otra pareja. Esto todavía no me lo puedo creer. ¿De verdad vais a cambiar de pareja y volver a casaros? Sí. Lo sabía. No son normales. ¿Yu? Venía directamente del instituto. Debe de estar al llegar. ¿Yu? Es el hijo de los Matsura. Está en primero. Como tú. ¿Hijo? Ya veo. Los señores Matsura tienen un hijo. Y sus padres también quieren fastidiarlo. Como a mí. ¡Qué bien! Tendré un aliado. ¡Genial! Los dos juntos podremos hacerles frente. Aquí, por aquí, Yu. Perdón. ¿Llego tarde? ¿Qué? ¡Qué guapo! ¿Este es Yu? Tranquilo. Acabamos de empezar. Ah, menos mal. Ellos son el señor Jin y la señora Rumi Koishikawa. Y esta es su hija Miki. ¡Hola! Ah, qué sonrisa tan bonita. Oh, no. ¿Qué hago ahora? No me puedo creer que haya conocido a un chico así. ¡Qué suerte tengo! No. ¿Pero qué estoy pensando? Este no es el momento. No, 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 no. Ahora lo que tengo que hacer es esto. Quiero dejar claro que yo me opongo a esto. Porque es lo más absurdo que he oído en mi vida. Ni siquiera nuestros conocidos lo entenderían. Ah, tranquila. Ya nos hemos ocupado de eso. Creía que encontraríamos más oposición, pero nadie se sorprendió. Simplemente dijeron, ¿por qué no hacéis lo que vosotros queráis? Como a nosotros, nos dejan por imposibles. Y además, ¡hay que guardar las apariencias! Eres muy convencional para tu edad. Lo que importa son nuestros sentimientos, ¿no? ¿Y qué pasa con mis sentimientos o con los de Yu? Pensad cómo nos afectan vuestros caprichos. A mí no me importa. ¿Qué? ¿No te importa lo que hagan nuestros padres? ¿Te da igual? Es su problema, ¿no? Y si ellos están de acuerdo... Come, tu sopa se está enfriando. ¡Qué tío tan raro! ¿Cómo puede estar tan tranquilo ante una crisis familiar? Tiene unos nervios de acero. Entonces, ¿la única que se opone es Mickey? Bueno, acaba de conocer a los señores Matsura. Si los trata más, seguro que cambiará de opinión. Eso es, Mickey. Seguro que te acabarán gustando. Si mamá y papá se divorcian y después se casan con otra persona, ¿qué pasa hará conmigo? ¿Quién cuidará de mí? Es verdad que mis padres son frívolos y totalmente distintos a cualquier pareja. No se preocupan por mis notas, ni siquiera me las piden. No saben cocinar, se van a dormir tarde, ganan un sueldo bajo y se lo gastan en cosas inútiles. Pero ellos son así, ¿qué se le va a hacer? Y a pesar de todo, son mis padres. No puedo separarme de ellos. Gracias, Mickey, por ser tan sincera. Eso tiene arreglo. Estoy orgullosa de ti, pero no debes preocuparte. Pensamos alquilar una casa más grande para que podamos vivir los seis juntos. O sea, cambiarán las relaciones de pareja, pero no las de padres e hijos. Seguirás con tus padres como hasta ahora. Hemos pensado que seáis adoptados por vuestros respectivos padres y así no tendríais que cambiar vuestros apellidos. ¿No os parece un plan estupendo? No puede ser. ¿Estáis de broma? ¿Estáis diciendo que viviréis con la antigua pareja y con la nueva? ¿Todos juntos? Sí, algo así. Más allá. ¿Qué te pasa, Mickey? ¿Todavía te parece mala la idea? ¡Por supuesto! ¡Yo nunca! ¿Qué? ¿Por qué ponen esa cara? ¿Por qué me miran mal? Están tristes. Vale, ya, ¿no? De acuerdo. Símbolo de la victoria de los padres. No me lo puedo creer. ¿Cómo me he dejado convencer? ¡Gracias!